En realidad es una actividad que se enmarca dentro del festejo de los centenarios, los tres centenarios que desde el Ministerio de Educación y Cultura, desde la Biblioteca Nacional, desde la Dirección Nacional de Cultura, se están llevando adelante en distintos puntos del país y que tienen que ver con Mario Benedetti, Ida Vilariño y Julio César de Arroza, todos nacidos en 1920, todos integrantes de la llamada generación del 45, una generación tan importante a nivel literario e intelectual. En este triángulo tan particular entre la poesía, la narrativa, el ensayo de cada uno de los autores, es que se ha conformado todo este año con distintas actividades. La Biblioteca Nacional en particular participó con un proyecto de poemas recuperados, de Ida Vilariño, que le hizo a la profesora Ana Inés Larre Borges, también un ensayo de Alfredo Alzugarat sobre la correspondencia entre José Pedro Díaz y Mario Benedetti, y bueno, y esta recuperación de un montón de correspondencias y de cartas que estaban en el archivo de Arroza, del archivo literario de Biblioteca Nacional, que se han subido a internet y demás, y eso ha creado, bueno, que haya un montón de gente del ámbito académico, por ejemplo, docentes y alumnos del CERP del Este, que hayan reflexionado sobre eso, y es que hoy se conforma una grilla excelente realmente esta jornada. Yo lo destaco, es un orgullo que Maldonado se integre de esta forma, y en este lugar, además, tan vinculado a la historia literaria, porque recordemos que Aedo, como político, también fue a la vez un gran intelectual y reunió en este sitio a un montón de figuras del mundo de la cultura. Así que la participación es un diálogo con Juan Justino de Arroza, académico, profesor, hijo de Julio César de Arroza, y bueno, integrándonos en otra serie de conferencias que creo que le dan brillo a este día, y que integran a Maldonado en primera línea en un montón de actividades a lo largo del país. El legado es el mismo que pudieron dar cualquiera de los intelectuales que se están homenajeando en estos centenarios, que es el aporte personal de una emisión del mundo vista a través de la literatura, como el caso de la poesía con Milariño, el caso de la poesía con Benedetti, una narrativa, interpretando el mundo en que vivieron y tratando de compartir sensiblemente las vivencias de esos personajes, de ese mundo que trataron de describir como legado y devolución de lo que recibieron a su vez de otros anteriores en el proceso cultural que se va dando en cualquier país o en cualquier comunidad. Ese es un poco el desvelo que tuvieron, en particular de Arroza, porque lo conocí más de cerca, obviamente, de ser consecuente con ese patrimonio del cual fue parte, del cual él mamó su formación y su interpretación del mundo en que vivió, y continuarlo a través de la aporte que él pudo hacer interpretando a su vez ese mundo. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. Gracias. 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 Gracias.